Bueno, bienvenidos al Shibur, para allá de la semana tenemos a Parayat Bait Hanan. En la Aftara, como ya estuvimos hablando un poquito de este tema, la Aftara habla sobre Nahamu. Nahamu, Nahamu a mí y Omar el Oejem. Dice Borebaram, llama al consuelo. Pero repite dos veces, Nahamu, Nahamu a mí y Omar el Oejem. Viene acá a Urujú y le dice a cada yehudí del pueblo de Israel, lo invita a tener consuelo. La cabanada hoy escuchaba, ¿por qué repite dos veces Nahamu, Nahamu a mí? Porque a veces uno podría pensar que ese consuelo Borebaram llamó cuando fue al Jurbán Betamigdash, en esa época. Pero, hoy en día que ya pasó tanto tiempo, como que bueno, ya está. Ya en esta época no necesitas consuelo. ¿Sí? Y también espejó el dorbador. En cada generación y generación, Borebaram trata del Enahem al pueblo de Israel, trata de consolar al pueblo de Israel. Una vez había un muchacho que tenía una peguilla, tenía un encuentro con una chica en la casa de Raudínez. Entonces, bueno, fue a la peguilla, se encontró luego con la chica, todo. Cuando terminó la peguilla, siempre cuando los que fueron a tener peguillotes en la casa de Raudínez dicen que después viene la peguilla con el Rao. Es la parte más divertida. Entonces le preguntó al Rao, al chico, le dijo, decime, ¿y cómo se llama la chica? Le dijo, se llama Nahama. Todos necesitamos consuelo, le dijo. Todos necesitamos consuelo. Todas las personas necesitan consuelo de algo, ¿sí? Algunas son de cosas más graves, otras son de cosas más simples, pero el consuelo es algo que es importante para la vida de la persona. Ahí, Ramjal dice así, el Ramjal, Ramboyeh Haim Lusato, muy importante, cabalista. Él dice que después de, cuando viene Bar Minam, una sequía muy grande, después viene una lluvia muy fuerte. Es así, cuando viene una época difícil, viene una sequía muy difícil, después de eso viene una época que llueve muy seguido. Dice, también después de la época del Jurbán, después de la época de la destrucción, viene un Shefa de Beraja muy grande. Viene una abundancia, abundancia muy grande. Primero viene una época difícil, hay época que de repente hay que agachar la cabeza, esperar que pase la tormenta, como quien dice, ¿no? Después de eso, viene Beraja. Después de eso, viene Beraja. Por eso dicen Jajamim, por eso dicen Jajamim así. Presten atención ahí en el fondo. Escuchas, ¿eh? ¿Se escucha bien allá? Beraja, ¿sí? Por eso dicen que... ¿Qué estaba diciendo? Viene Beraja, después de la dificultad, viene mucho Shefa. Viene Bordelán, manda mucha Beraja. Hay una segula, yo lo escuché en nombre de Rauch Teimann, pero aparentemente es una segula muy, muy, muy cadmona, perdón, y yo, muy antigua. Bordelán, cuando hay un incendio, ¿sí sabido? Cuando una persona se le incendia algo, la casa, el negocio, Bordelán, no me lo alejaron para nadie, ¿no? Después, sabido, después viene Ashirut. Después viene riqueza. Sí, viene riqueza. Hay muchos Sipurim, que uno escuchó, y es Beducado, es una segula comprobada. Después de esto, viene lo otro. ¿Por qué? Porque Bordelán también, cuando empuja con la izquierda, cuando de repente Bordelán le tiene que llamar la atención a uno, le tiene que dar un golpe, con la derecha ya lo está consolando, ya lo está tratando de acercar. Y por eso es que, justamente, después de Tisha B'Av, la primera pera ya que se lee, que viene, Berajat Ba'at Hanan, ¿qué tiene? Hacer esta Tibera, los diez mandamientos. Entonces, después de pasar a Arbinan, la destrucción del Betamigdash, viene inmediatamente, viene conectado con qué? Viene ya directamente, viene a recibir la Torah. El pueblo dice, recibe la Torah. Es un momento que tiene, congraciado con el Caucho Rujú. Y ahí como que las cosas se empiezan, de vuelta, a revivir. Hay así. El Pazuk dice, ¿Qué significa el Pazuk? ¿Quién como una nación grande del pueblo de Israel? Está cercano a él. Siempre que lo llamamos, siempre está para contestarnos. Entonces, primero de todo, dice, Ayer lo Elohim, Karov elab. Karov singular tendría que haber dicho, no Kerobim. Kerobim es en plural. Aparentemente, Ayer lo Elohim, Karov elab. Está cercano a él. Entonces, explica él, Maguit de Dubna, Maguit de Dubna trae un mayal. Dice que había una persona que necesitaba plata. Y tenía un amigo, tenía un pariente que tenía plata. Entonces, cada vez que necesitaba algo, lo llamaba, fulanito, le decía, escuchame, necesito que me ayudes, que me prestes. Entonces, una vez, cuando necesitaba de vuelta, lo llamó de vuelta. Cuando necesitaba de vuelta, lo llamó de vuelta. Hay un momento que el pariente le dijo, papito, hasta acá. Hasta acá llegá. Ahora dice, ¿qué pasa uno cuando tiene muchos parientes que tienen? Entonces, un día le pide a fulano, otro le pide a Mingano, otro le pide a Rubén, otro le pide a Jimón. Y va, va más o menos, lo va piloteando, va acomodando un poco a uno, un poco a otro, y ahí consigue más, que tenga más gente que lo ayude. Entonces dice, Borja Balam, ¿cómo es? Ayer lo a Elohim, quiero oírmela. Borja Balam es como que tenga muchos parientes. Significa que Borja Balam, por mal que le pidas una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, siempre te va a prestar, como si fuera que tengas un montón de primos. ¿Sí? Siempre está. Siempre que lo necesitamos está. Solamente, mejor el correnu, hace falta llamarlo. Cuando una persona lo llama, a Kadosh Uruhu, ahí Borja Balam ayuda. Entonces trae, hay un, hay un midrash, entonces un midrash, midrash strike, una vez había un grupo de gente grande que estaban viajando en barco. ¿Sí? Dentro de los, de los que estaban viajando, había un yehudí. Un solo yehudí. Entonces bueno, viajaron, viajaron, llegaron a una isla desconocida, no conocían mucho, había una ciudad, había, había gente, vivía, pero no conocían. Entonces le dijeron al yehudí, ¿por qué no bajás vos a comprarnos cosas? ¿Sí? Andá vos bajás a comprar algo, comprar algo de comida, comprar algo, lo mandaron tipo de, de shaliyah. Y él dijo, ¿y por qué me mandan a mí? Dijo, hay tanta gente que puede viajar acá, que se me mandan a mí. Dice, mirá, el yehudí donde está, ¿sí? Alguien va a conocer. Vos vas a bajar, y donde estás, el yehudí se va a encontrar, vas a encontrar otro yehudí, otro que te va a hablar, uno que te va a ayudar. Acabó yo el juvento en todas partes. Así le dijeron los goyim a este hombre. Dijo, nosotros puede ser que lleguemos y no conozcamos a nadie. Dijo, vos yehudí vas a bajar, vas a tener algún conocido seguro. Y aparte de eso, Allem está con ustedes en todas partes. Así trae el midrash, que los mismos goyim saben que el yehudí vive como rea hola. Entonces, sabido, ¿no? Nosotros, hoy en día, cuando nosotros éramos chicos, estaba el parque de diversiones, ¿sí? Como se llamaba este... El Ital Park. El Ital Park. ¿No es el Ital Park? Estaba el parque de la ciudad también. Juegos, ¿no? Hoy en día, parque de la costa. Entonces, hay diferentes tipos de juegos. Hay juegos que dan miedo. Dan miedo. Realmente dan miedo. Estaba el tren fantasma, estaba... ¿Sí? Una me contó, entre paréntesis, una cara que era de barracas. Y volvían el tren fantasma, se bajaban. Se bajaban del carrito. Y cuando venía el carrito siguiente, asustaban a la gente. Sí. A propósito, se asustaban en serio ahí. Porque aparecía gente adentro del tren fantasma. Además, los chicos, los chicos van al tren fantasma, van así, a los parques, a veces, diversiones, que son más... que asustan. Por más que le digas que todo el mundo entró, hizo la recorrida y todo el chico, tiene miedo. ¿Qué es lo único que lo tranquiliza al chico? Cuando traigo para el lado de él. Con el carrito, con el papá, con la mamá, está tranquilo. Y esto es lo que... Esta es la sensación del ibudí. ¿Sí? Calléme lo que, no vejó el coré, no vejá. Vos tenés que saber que a dónde vas, donde estés, los lugares más lejanos, barbiná, más bajos, donde sea, acá vos yo justo con vos. Acá vos yo justo con vos. Por eso dice en Shira Shirim, dice así, ¿Qué quiere decir? Dice en Hazal, dice que cuando, el lebanón se refiere al Betamigdash. ¿Sí? Cuando Am Israel Barbiná se destruyó el Betamigdash y nos fuimos al Galut, nos fuimos al exilio, que es donde estamos, ¿sí? Y ti mi lebanón, calab, dice, yo estoy contigo. Yo estoy con vos. Y ti mi lebanón, te voy, hasta el día que vos regreses, de esta llamada que el polo, y se vuelva al Betamigdash, vuelvan otra vez a Yerushalay, construida, ¿sí? Vamos a estar juntos, dice. ¿Qué significa, y ti mi lebanón? Desde el momento que te fuiste, no es que hay un momento que te quedaste solo. Y ti mi lebanón, ya desde el momento que vos te fuiste, dice, acá yo estoy con vos. Y ti mi lebanón, te voy. Y también hasta el momento, se explica Rashid, hasta el momento que vos vas a regresar, ves a Tashim, siempre vamos a estar juntos. A veces la persona, no ve a Borgalam, la verdad a veces uno no lo ve, pero Borgalam siempre está. Acaut Yub siempre está. Ahora, esta semana, desde el día viernes, hubo un mitzah en Israel, una operación militar, se llamó un mitzah al Otayajar, que fue ahora que tiraron los misiles, ¿por qué tiraron los misiles los árabes? Porque Israel estuvo haciendo una operación militar, estratégica, etcétera, que Baruch Hashem, que se pudo hacer, que esto lo decía el otro día, un político, pero tenía, había mucho de MET, esto se pudo hacer, porque se cayó el gobierno de Israel. cuando estaba todo el gobierno armado, estaban asociados, perdón por la palabra, asociados con los mismos árabes. Entonces Israel no podía ejecutar nada, porque los mismos árabes retenían. Como se cayó el gobierno, ya no hay ninguna coalición, entonces ahora tenía la libertad de poder hacerlo. Pero se hizo. Desde el día viernes, Ereb Tishabeab, hasta esta semana, Barmina en los árabes tiraron mil misiles a Israel. Aproximadamente, una lluvia de misiles. El que ve, es increíble. Antes tiraban tipo, berreta tiraban, hacían caseros, tiraban así. Hoy en día, tienen armamento. Hay países que le está dando, a los palestinos, le está dando material, bélico, ¿para qué para pelear? Cuando tiran, no tiran de uno, tiran de 20, 30, no están, tiran bien, fuerte, Barmina. Mil misiles tiraron sobre Israel, y no hubo un solo muerto, Barmina. Ni un solo muerto, ni un solo herido grave, nada, hay heridos, hay muchos que están heridos, o gente que está internada por pánico, o gente que tuvo algún golpe, pero nada grave. Mil misiles, tirados sobre el sur de Israel. Uno dice, sí, está bien, pero tenemos la Kipat Barzel, está la Kipat Barzel, está el escudo misilístico que tiene Israel. Que haya Kipat Barzel, también es un regalo de Borja Olam, ¿no? De que la gente se le ocurrió, y lo pudieron armar, y que funciona, porque uno ve, la verdad, tenés que ir a capturar todo eso en el aire. Antes era uno, lo agarran fácil, te tiran uno, dos, tres, cuatro, y van 20, 30 a la vez, no es para shoot, y a veces el difamismo uno ve que, que hay algunos que se les escapa el escudo, y caen en lugares, y después cayó en lugares abiertos, en lugares en medio de la calle, hay videos increíbles, como uno ve, coches pasando por el medio de una calle, y caen un misil y no le pegan ninguno. Y lo más pele de todo, esta semana fue, esto ocurrió esta semana, no sé si fue Mozart de Shabbat, o qué, cuando tiraban, se ve en las imágenes, hay uno de los misiles que, que se quedó sin Aftayani, subió, y de repente cayó en el mismo lugar, cayó en la misma franja de Gaza, murió en 4 o 5 chicos árabes, de mismo Palestina, después esos chicos salen, como son héroes, que murieron por culpa de Israel, etc. Boreola, protege a Israel, para qué es lo más sorprendente, dijo Rav Bitton, en el Mecubal, dijo algo increíble, ¿cómo se llamó esta operación? ¿Cómo le pusieron? Mitzah Alotayajar, esta operación amanecer, operación amanecer, ¿qué es el Alotayajar? Cuando empieza a salir el sol, Besset Hashem, estamos en una época justo de Tishabea, Dizem Hazala, así está, escrito de Sefarima, que Toshim, que Besset Hashem, si Dios quiere, el Mashia va a venir en Tubea, el Mashia va a venir en Tubea, así está Katu, justo en esta época, que fue todo este Mitzah, ¿quién le puso el nombre? Urram no le pone el nombre de poner a Mitzah Alotayajar, se lo pone el mismo ejército, pero este nombre a veces parecería como que Minayamain descubrió que este tiene que ser el nombre, Alotayajar, que es el Amanecer, el Amanecer de la Yishuá, el Amanecer de la Geulá, unísimo paruja Yem, pasó lo que pasó, y con todo, no es fácil vivir en época de guerra, nosotros estamos acá, y nosotros lo vemos, lo mira por TV, lo vemos por televisión, lo vemos por lo que emana, los videos, etc., los que viven ahí, no es payut vivir ahí, vivir con los chicos, esconderse en bunkers, si una persona ya empieza a convivir con eso, no es payut, eso es Mitzah Alotayajar, ver la mano de Akadosh Yohú, a veces una persona no ve la mano de Boreola, y a veces tiene que abrir los ojos para ver la mano de Boreola, entonces había un Sipur Yohú, que hace mucho, lo he encontrado escrito ahora de vuelta, había una familia de Estados Unidos, que habían ido a viajar para la época de Pesaj, no este año, hace un par de años atrás, viajaron a Israel, con las familias, y fueron a hacer tefiladas, fueron a pasar Pesaj a Israel, y tenían algo en común, que eran tres hermanos, cuñados, que los tres estaban casados, no tenían hijos, entonces ellos viajaron a Israel, para Besat Hashem, dentro del viaje, también pasar Pesaj, y también ir a hacer tefiladas, pedir tefiladas a los Jajamim, a los Tzatikim, para Besat Hashem, que puedan tener, Zera Shilkayamá, poder procrear, Besat Hashem, que se eran de la familia, muchos años esperando, bueno, un día habían alquilado un coche, y decidieron ir al norte de Israel, donde están los Tzatikim, donde está Rambab, donde está Ravíber Balanés, donde está... aquí va, etc., y a hacer tefiladas, cuando estaban viajando, estaban en el auto, de repente ven, que en la ruta delante de ellos, vieron un charco, pero a veces uno viene a velocidad, y no llega a reaccionar, en un charco de aceite, quisieron frenando, pudieron, pisaron el charco, y se fueron al barranco, cayeron en un barranco, la gente que estaba, los transeúntes, etc., vieron eso, dijeron, Berminan, esto, desastre, ¿sí? fueron a fijarse, vinieron la gente de Atzalá, fueron a rescatar a la gente, que estaba en el coche, cuando pudieron bajar al barranco, los encontraron, que estaban los tres, estaban Barujayem sanos y sanos, estaban, algunas lastimaduras, golpes, así, pero nada, nada grave, vinieron, se asistieron, le dieron de tomar, esperaron que vengan las ambulancias, los llevaron por las dudas al hospital, para ver que, que esté todo bien, Barujayem, par de horas, así, de observación, y después salieron los tres de alta, Barujayem, estaban todos sanos, más tarde un par de días, hasta que se recuperaron, llegó Pesach, y después de Pesach, decidieron hacer el viaje ese, que había quedado pendiente, porque, tipo insistente, fue para allá, y casi se muere, pero bueno, volvieron de vuelta, cuando estaban de vuelta, yendo a ese lugar, llegaron al lugar, donde estaba, había sido el accidente, frenaron ahí, y estaba todavía el coche, estaba tirado ahí todavía, y vieron lo que realmente, de lo que se salvaron, y mamá, había sido un milagro, porque, de la caída del barranco, y cómo estaba el coche, y cómo había quedado todo, y le dice, sí, hay gente que se salva, de algún accidente, y después dice, no lo puedo creer, entonces, uno le dijo a los demás, le dijo, la verdad, nosotros tenemos, nacimos de vuelta, porque tuvimos un accidente, que podía haber sido fatal, y, realmente, no nos pasó nada, la sacamos así, regalada, como quien dice, y la verdad, nosotros vinimos a pedir, nosotros vinimos a pedir, vinimos a pedir, para poder tener familia, etcétera, pero nunca nos sentamos, a agradecer, por la vida que tenemos, y por todas las cosas que tenemos, porque a veces uno, viene a buscar más, y a veces, afilo lo que tiene, puede perder, porque este vino a pedir, a llamar a Emma, que le dé un hijo, y por ahí, Barminal, se iba él con los cuñados, y todos se morían todos juntos, entonces, la verdad, que los tres, en ese lugar, la verdad, una situación así, uno reflexiona, y dijeron, sí, la verdad que sí, nosotros, se propusieron, que después de Tefilá, siempre que decían, Alén, le llame a, que agradece a uno, a Boreola, todos los días, agradecer, por las cosas que uno tiene, agradecer, por la familia que uno tiene, por la esposa que uno tiene, por la vida que uno tiene, por el trabajo, por la salud, por los amigos, por la gente que está a su alrededor, por las posibilidades, etc., y así se comprometieron, estuvieron todo ese tiempo, que estuvieron en Israel, hasta el fin de mes, sí, se comprometieron a hacer eso, y Baruch Hashem, ellos con las esposas, todos, y Tazcu, volvieron de vuelta a Estados Unidos, y después, cuando volvieron a Estados Unidos, al poquito tiempo, Baruch Hashem empezó a ver Yeshua, sí, uno tuvo un varón, después tuvo uno una nena, después otro tuvo un varón, Baruch Hashem, los tres, en el mismo año, Baruch Hashem, pudieron, pero, ¿dónde empieza la salvación? cuando la persona empieza, primero agradecer por lo que uno tiene, antes de pedir, primero se va a agradecer, ¿cómo se hace la tefilá? nosotros en la tefilá, primero le decimos, las primeras tres Berajot, ¿sí? una persona dice, agradece a Borre Gola, por todo lo que le da, Mejalkel Haim Befezer, Mejayi Metim, Barajamim Rabim, pide, no pide nada, primero agradece, gracias Borre Gola, gracias por lo que tengo, o sea, lo que estoy, tú y bárbaro, quiero más cosas, después pide, Atajonen, le pide Janina, le pide Jehojma, le pide Sabiduría, le pide Briut, le pide Geulá, le pide Parnassá también, le pide Lluvias, etcétera, y cuando termina, vuelve a agradecer, pero, primero antes de pedir, o sea, no es que yo no te estoy dando nada, y yo soy un egoísta, no, vos recibís, primero tenés que ser consciente, de lo que recibís a diario, y después de entender, lo que recibís, ahí, ya sí, ya podés pedir, porque ayer me está, para escucharnos, para que nosotros le pidamos, todo lo que necesitamos, leí, algo increíble, hay una familia, una pareja, que vive en Ucrania, esto pasó hace poquito, y tenían que ir a un, a un centro comercial, tenían que ir a hacer unas compras, familia Yehudi, una pareja Yehudi, querían ir a un estacionamiento, un estacionamiento gigante, gigante, para estacionar miles de coches, y no conseguían lugar para estacionar, iba a recorrer, iba a recorrer, 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 no había para estacionar, y así fueron recorriendo, se cansaron, se tuvieron que ir, fueron a estacionar a un lugar más lejano, cuando se estaban yendo, escucharon una pesa, muy fuerte, una explosión, y habían bombardeado, los rusos, habían bombardeado justo donde estaba, este centro comercial, donde ellos tenían que haber estacionado, ahí justamente fue donde, donde, donde bombardearon, dijo, si nosotros pudiéramos encontrar un lugar para estacionar ahí, vaya a saber cuál hubiese sido la historia, que se descubrió después, que la mamá de este hombre, que se salvó, ella solía ir a Leitpalel, al queber del Ram Nahman de Breslin, iba a Leitpalel, muy seguido, porque hay Ucrania, es ahí mismo, muy conocido, en Humán, si, las tefilotas que una persona hace, y el quecher que una persona tiene, como Rehbalam, a veces parecería como que, Allem está en otro lado, y yo estoy acá solo, y Allem está allá, y yo estoy acá, y lo que nosotros no tenemos que hacer, firmo en el Galuto, nosotros en la diáspora, vinimos acá, y estamos aparentemente lejos y todo, acá Ucrania está sentado en el carrito, al lado nuestro, cuando la persona siente que está acompañado con Borrebalam, sabe que acá Ucrania está con vos, eso es otra cosa, si, vos imaginate, de repente, hay muchos que fueron, uno va, por ejemplo, tiene que ir a Gebron, tiene que ir a Criatarba, tiene que ir a esa tefilada ahí, a la Merata Majpelah, etc., si uno va con el coche solo, si, a Felleche, tiene miedo, ahora vos de repente te subís a un coche, en camión militar, blindado, y estás con 12 soldados, que están armados, ¿cómo vas? Van macancheros, ¿por qué? Porque saben que te están cuidando, con esto no se van a meter, y si pasa algo, nos van a defender, si vos sentís que estás viajando como Rehbalam, cada lugar donde vas, Allem está conmigo, Allem ahora está conmigo, a donde vas, Allem está conmigo, ¿sí? Rehbalam está acá al lado, es otra sensación, las personas, tenemos miedos, es normal, la gente suele tener miedo, pero el miedo, hay miedos que son tan bien, y hay miedos que están mal, el miedo que te pueda llegar a pasar algo, mira, nadie te garantiza que no te pase algo, pero no va a pasar algo, que Allem no lo permita, porque a veces uno me dijo, pero a veces uno ve cosas feas que pasan, entonces es que, yo como le digo a los chicos, no, Allem te va a cuidar que no te pase nada, no, no, seguro que Allem te cuida, pero si te pasa algo, porque es lo mejor para vos, eso también está dentro del programa, nadie te va a hacer algo, que Allem no permita que te pase, si Allem no quiere que eso ocurra, no va a pasar nunca nada, y lo que pase, es porque era lo mejor para vos, ah, pero yo puedo explicarlo, no, no lo puedes explicar, pero lo importante es esto, entonces, nosotros en la playa de esta semana, que se dice, si, Anohi, Allem lo queja, ayeron se tijamres misray, dice Morre Olam, yo soy el que, te saqué de Egipto, si, el mismo Anohi, Allem lo queja, es el mismo Anohi, aster astirpana y belomahu, dice Morre Olam, Anohi, yo, va a llegar un día, que voy a ocultar mi rostro, este Anohi, aster astirpanay, es el mismo, Anohi, ayeron se tijamres misray, es el mismo Morre Olam, es el mismo Morre Olam, que de repente se descubre, y de repente se cubre, por eso dice, Anohi, Anohi, Humenahem, así dice la, 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 el mismo Anohi, el mismo que de repente, cuando te tiene que dar un, un golpe, te tiene que llamar la atención, te tiene que tirar la oreja, te la va a tirar, es el mismo que después va a venir, y te va a abrazar, ¿por qué? Porque te lo está haciendo, porque te quiere, porque de repente necesitamos, ¿sí? Como de repente, nosotros tenemos a los chicos, los chicos se portan mal, y cuando se portan mal, ¿qué pasa? Si no se entra a bañar, no se baña, hoy a la noche, que no se entra a bañar, horario, hasta tal horario, hay horario de ducha, si entra a las diez y media, que no se entra a bañar, entra a las diez y media, no se baña, ah, pero papá es malo, no, no es malo, se tiene que educar, y de repente, te tiene que tirar la oreja, te tira a la oreja, ah, pero me duele cuando me tira a la oreja, pero es la única manera que aprendas, y de repente, es el mismo que mañana viene, y te compra un caramelo, te lleva al parque de diversión, es el mismo que te lleva de vacaciones, es el mismo que te compra un regalo, ¿por qué? Porque es parte de la educación, es como me dijo uno, por más que venga el papá, y le va a pegar al hijo, que eso significa que ya no lo quiere más, no, Jesús, hoy, así, a los cinco minutos se está riendo, así es la educación, pero eso no significa que Boré Balam no está, Boré Balam está siempre, tenemos que vivir con esa sensación, que Akav Yohú está al lado nuestro, acompañándonos, guiándonos, y sufriendo con nosotros, porque también cuando nosotros sufrimos Boré Balam, también está sufriendo, ¿sí? pues se lo dijimos, que el secreto de la yeshúa más grande, ¿cuál es? Si no preocuparse por lo que uno está sufriendo, sino por lo que está sufriendo ayer, y si uno se preocupa por él, entonces inmediatamente hace Akav Yohú, manda a la yeshúa, porque yo no estoy sufriendo por mí, estoy sufriendo porque si yo sufro, él también sufre, y como él sufre, yo no quiero que él sufra, entonces yo te pido por vos, no te pido por mí, entonces Ayem dice, ah, vos me pedís por mí, entonces yo pido por vos, entonces yo te resuelvo el problema, ¿está bien? Pero, esto es, cómo la persona tiene que convivir, para terminar nada más, el pasúk dice, van a buscar, y lo vas a encontrar, pero primero dice, plural, lo van a buscar, ustedes van a buscarlo, y vos lo vas a encontrar, si lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar, plural, ¿sí? Porque dice la Gemara, en el masaje de Rosh Hashan, dice así, hay dos personas que caen en cama, hay uno que se recupera y uno que no, ¿qué diferencia hay? Este hizo tefilá, y este hizo tefilá, ay, ¿cómo puede ser? Los hicieron tefilá, y por qué a uno le contestó el otro, ¿no? Hay uno que hizo tefilá, tefilá de todo el corazón, significa que puso toda su confianza en el Shem, y el otro no tanto, también lo puso como una alternativa más, ¿sí? Entonces dice así, hay muchos que hacen tefilá, pero no todos lo encuentran, humatsata, a veces son algunos, la persona cuando habla con el Shem, hacer tefilá, como dijimos siempre, es hablar con Morena Bala, está el libro, está la lectura, está el texto, pero aparte del texto, está la conversación, ¿sí? Esa conversación, tiene que decirle, acá yo estoy acá, necesito que a veces me ayudes, necesito que me des una mano, necesito que me des fuerza, necesito que me des la posibilidad de salir adelante, esa persona no ve dónde está la solución de los problemas, y si uno pide, y tiene, la tefilá tiene dos partes, hay la parte de la tefilá que es el pedido, y hay la parte de la tefilá que es, de sentirse a gusto, de poder haber hablado con alguien que te escucha, porque eso pasa, cuando una persona hace tefilá, después tiene esa sensación de decir, conversé con el Shem, y yo siento que me escuchó, eso mismo, ya trae paz, el poder hablar, cuando uno habla con alguien, y te escuchan, no me resolvió nada, pero la verdad me escuchó, y yo necesitaba que alguien me escuche, porque además ya te escucho, eso tendré por seguro, y después te va a responder, si por el sí, o por el no, y si es el sí, es porque es bueno para vos, y si es el no, porque también es bueno para vos, y eso significa que también tuviste una respuesta, ¡Gracias!